de un accidente, serio accidente, que se registró hoy cercano al mediodía en nuestra ciudad con una mujer que sufrió graves lesiones. Esto ocurrió en Avenida Belgrano. Una ciclista se conducía por el carril en sentido Urquiza hacia 25 de mayo. Repito, Belgrano de Urquiza hacia 25 de mayo, mientras que una persona que se encontraba en un auto estacionado abrió la puerta para descender y allí se produce la colisión. No advirtió que venía la ciclista, la mujer en bicicleta, y se produjo la grave caída de la mujer a la cinta asfáltica con consecuencias importantes. ¿Qué fue lo que sucedió según lo que se ha informado a raíz de este accidente? Bueno, se informó que la mujer había padecido desplazamiento de fémur. El esposo reveló a Estación Plus que la mujer estaba bien, que su mujer estaba bien, tiene desplazado el fémur y partida la rodilla, fue lo que informó su marido. Y bueno, adiós, gracias, porque pudo haber sido peor. Fue lo que le comentó al sitio colega. Los accidentes suceden y son accidentes, no vamos a buscar culpables, que cada uno se haga responsable de su manera de conducir, ya sea en bici, en moto, en auto, en lo que sea. Fue lo que mencionó, además de este episodio. Gracias a todos los que se preocuparon por el accidente, ella está bien, pero claro, padeció esta lesión, desplazamiento de fémur y también una fractura en la rodilla. Una grave lesión entonces en este accidente ocurrido en calle Belgrano, en la avenida Belgrano. La ciclista iba allí de Urquiza a 25 de mayo y una persona descendió del auto sin percatarse que venía la mujer en bicicleta y allí se produce la colisión.